Y vuelvo otra vez Desde Guadalquiz, Ecuador El cantor amazónico Élico en tu corazón Mis amigos míos, yo quiero contarles Lo que mi destino me ha puesto en balanza Mis amigos míos, yo quiero contarles Lo que mi destino me ha puesto en balanza Voy a ser sincero, tengo dos mujeres No quiero perderlas, lucharé por las dos Voy a ser sincero, tengo dos mujeres No quiero perderlas, lucharé por las dos Para ti mi amor Es que yo las quiero, las quiero las dos Ando muy loquito, loco por las dos Es que dos mujeres están bien metidas En fondo de mi alma y en mi corazón Es que dos mujeres están bien metidas En fondo de mi alma y en mi corazón Mis amigos míos Entiéndame lo que me pasa Tengo dos mujeres Para ti mi amor Que bonito Mis amigos míos, yo quiero contarles Lo que mi destino me ha puesto en balanza Mis amigos míos, yo quiero contarles Lo que mi destino me ha puesto en balanza Voy a ser sincero Tengo dos mujeres No quiero perderlas Lucharé por las dos Voy a ser sincero Tengo dos mujeres No quiero perderlas Lucharé por las dos Desde Gualapis, Ecuador Para ti mi oriente Es que yo las quiero, las quiero las dos Ando muy loquito, loco por las dos Es que dos mujeres están bien metidas En fondo de mi alma y en mi corazón Es que yo las quiero, las quiero las dos Ando muy loquito, loco por las dos Es que dos mujeres están bien metidas En fondo de mi alma y en mi corazón Desde Linava Internacional Para toda mi gentecita bailadora El hico en tu corazón Es que yo las quiero, loco por las dos Es que yo las quiero, las quiero las dos Ando muy loquito, loco por las dos Es que dos mujeres están bien metidas En fondo de mi alma y en mi corazón Es que yo las quiero, las quiero las dos Ando muy loquito, loco por las dos Es que dos mujeres están bien metidas Es que dos mujeres están bien metidas En fondo de mi alma y en mi corazón Las quiero las quiero las dos Las quiero las amo a las dos Me las quiero morir junto a ellas ¡Qué bonito! ¡Es el amor! ¡Sap, sap, 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 sabor, sabor, sabor! ¡Muévete, muévete! ¡Otra vueltita! ¡Desde Linava Producciones!